Spacedealers, papá Hey yo papá, saben quién están por aquí El gozo del rap y el papá del free party Vengo con replic y de dos de oro en el beat Spacedealers, con códigos sólo aptos para allí Si salgo de esto vivo no me meles al morir Con una carta en cada manga primo salgo for real Me van a hacer de mármol para que me reces a mí A ti no te quieren pinturas y eso te pinta Dalí Aquel que corre es porque esconde algo que puede con él Y si la vida se le encara sabe que va a perder Por eso huye de los hoyos porque no tiene gel Y no te enteras de lo hondo hasta que lo nota tu piel Polo el coco, Tommy, Kappa, Puma y el S Si me he visto de grime es porque farde también Sudo de tus gustos, te pareto sin gel Así que siéntate en la mesa que hay polla pa' comer Hermano yo voy a por el oro porque la plata es shit El podio es gloria pa'l que luche con todo solo por él Pero repasí todo el pastel pero yo tengo la miel Y no hay boca que trague puro sugar de este nivel Os falta el poco loco pa' este puto dúo de 10 De Buenos Aires a la costa sur de España Saben ya quién es con cara de kiss pero al beat lo deja como un omelette Yo solo voy con puros el sueldo lo gasto al fin del mes Joder Motherfuckin' Rhyme, Motherfuckin' Rhyme, dale Somos los profes del Rhyme, nos faltamos, dale Nosotros no tenemos paz, tenemos lejales Si no venden llegando, gritan, dale, papi, dale Adonores, malos soles, yuxtaponen percepciones Amplifican conexiones, fluyen como se supone Con el polen de colores, purifican emociones Tú dime a qué saben mis manjares sensoriales, dale Manucho con el radio, J-Boots, Hammurabi, Espacio Disfruto del colapso, bravo, pelazo a él Asimilándolo cuando es inevitable, ¿qué le voy a hacer? Entro en otra crisis sin salir de la primera Revoco en mis maneras, necesito maña nueva Tengo en mis pestañas la gaña mañanera Pego con mi caña, pirañas en mi bañadera Posicionando mi boca bajo la jodera De la grieta, de la primigenia, esencia mensajera De la vitalidad abstracta Envía energía parsimoniosa, me moja la ducha de magma Yo no leo mente, soy el que las escribe Donde habito solo los más débiles sobreviven Y el más feliz es el que menos sonríe Estaba de rodillas pidiéndole que me olvide Así que rap, motherfucking rap, motherfucking rap, dale Somos los profes del rap, nos faltamos, dale Nosotros no tenemos fans, tenemos leales Si nos venden llegar, nos gritan, dale papi, dale Rap, motherfucking rap, motherfucking rap, dale Somos los profes del rap, nos faltamos, dale Nosotros no tenemos fans, tenemos leales Si nos venden llegar, nos gritan, dale papi, dale Gracias por ver el video.